¡Suscríbete al canal! Para ti y para todos ellos. Porque DG Radio es tu radio. ¡S-A-G! Si ustedes no comprenden la conducta de sus hijos, en DG Radio te damos una opción. Escucha las experiencias de otros padres y madres de familia todos los lunes a partir de las 10 de la mañana. Porque nadie te enseña a ser padre. ¡Qué padre! Hola, ¿cómo están? Hoy no tenemos a Germán aquí, que es su conductor de confianza para los padres, pero estoy yo en su lugar. Entonces, hoy vamos a platicar con los papás. Déjenme contarles que yo no soy mamá. Entonces, usualmente tenemos un conductor que es papá y cuenta sus experiencias, pero ya ustedes me van a contar las propias, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar con las presentaciones, porque ya saben que aquí en televisión el tiempo es oro, en radio también. Entonces, vamos a comenzar desde allá, por favor, para que me cuenten sus nombres y de quién son mami y papi. Muy bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángeles y soy la mamá de Carla Jimena, de primero C. Soy Roberto Herrera, mi hijo es José Alfredo Nicolás y tercero C. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandra y mi hija es Nayeli, del primero F. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosario Silva, comparto con mi esposo también aquí en el estar y tenemos un hijo en tercero. Hola, buenos días. Yo soy Flor y mi hijo es Luis Rodrigo, de primero C. Buenos días, mi nombre es la profesora Liliana y acompaño el programa de Escuela para Padres. Muy bien. Pues, fíjense, ahorita se estaban escondiendo de que aquí había mamá y papá, ¿verdad?, de la misma familia, así como que no querían decir, no, nosotros ni nos conocemos. Pero fíjense, es un caso muy padre, yo creo que todas las mamás que nos acompañan dirán, qué fortuna es que los dos puedan tener la experiencia juntos, porque hay veces que, sobre todo en el caso de los papás, de los varones, es como el malo de la familia, ¿no?, siempre es como, cuando llegue a tu papá le voy a decir todo lo que hiciste y cuando los dos estamos como en el mismo lado, pues no hay como bueno y malo, ¿no?, hay una autoridad y es lo que vemos mucho en Escuela para Padres, no debe de haber el policía bueno y el policía malo, sino que debemos de estar como en la misma sintonía y si papá dijo que no, mamá dice que no, entonces no es así como de, ay, ándale, déjalo, es que ya sé que se portó mal, pero ya se va a portar bien. Pero bueno, hoy vamos a hablar, cuéntenos profesora, por favor, qué es, cuál es el tema de hoy para que comencemos ya entrando en el tema. Claro, el tema de hoy es errores al educar, es un tema que ya lo hemos tratado dentro del curso de Escuela para Padres y nuestros papitos pues van a vertir algunas experiencias, ¿verdad?, y algunos datos importantes al respecto. Muy bien, fíjense, errores al educar, es bien complejo a veces para todo ser humano hablar de que cometemos errores, sobre todo como papás siempre dicen, no hay un instructivo, ¿no?, y es difícil considerar quién es buen padre y quién es mal padre y en Escuela para Padres además eso no existe, todos estamos aprendiendo en el curso, ¿no?, sobre todo los que ya van en tercero ahorita a la adolescencia está bien fuerte, ¿no?, y estamos en una generación que los chicos ya no son tan chicos, ya como que quieren madurar rápido. Bien, cuéntenos entonces cómo está esto de los errores, cómo se cometen los errores y decían, a mí me parece si alguien tiene hijos más pequeños, ¿en qué etapa de la vida se cometen más errores como padre? Cuando son más pequeños que no pueden contestar, que los viste como uno quiere y les hace lo que uno quiere o ahorita que ya dicen, ¿sabes qué mamá?, ya las vamos a cortar. ¿Quién me quiere contar? Bueno, creo que puede ser en la adolescencia porque existe el autoritarismo y ellos como están ya en una etapa de contestarnos o ver sus propias decisiones, entonces se enfoca mucho a ser autoritaria como mamá, poner algunas reglas y ellos lo ven de esa manera. ¿Y cómo trabajamos con el autoritarismo en Escuela para Padres? Bueno, en este caso es saber expresarle a nuestro niño o nuestro adolescente el pedir las cosas de diferente manera, no como una imposición, sino vaya, que tenga flexibilidad. Fíjense que ahorita me acordé, digo, yo acabo de salir de la adolescencia, ¿verdad?, hace unos meses apenas y me acordé que decían, en aquella época me decía mi mamá, bueno, ¿tú pides permiso o me avisas? ¿No? Es un gran problema con esto que nos decían de este lado, cuando los chicos como que lo piden así pero no lo piden, más bien lo exigen, ¿no? Dicen, esto me corresponde y tú me dijiste y me habías prometido que así iba a ser. Entonces, hay que enseñarles a pedir primero, nos decía de este lado, mami, que cómo les enseñamos, cómo se deben de pedir las cosas. A ver, allá de aquel lado también quieren, ¿ah, ya que le pasen el otro micrófono, por favor? A mamá Rosario, ella tiene ganas de contestar, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos tres hijos, una que ya tiene 22, Nicolás que tiene 15 y uno que tiene 13, entonces es bien diferente, en los tres es muy diferente, a lo mejor cuando María José por ser mujer, por ser, era como más, este, tenerla más cuidada, más así, ¿no? pero ya te das cuenta que con los niños, con los hombres es diferente, o sea, es diferente como tienes que actuar porque ellos van aprendiendo de uno, o sea, como los trate uno, ellos van a saber cómo tratar a las demás personas, sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces, es bien diferente cuando tienes ya más hijos, tres hijos, por ejemplo, este, bien diferente cómo les pides las cosas también y cómo los tienes que integrar para que entre ellos como hermanos se respeten, que son mujeres, son hombres y se tienen que respetar y así tienen que salir al mundo a hacer todo lo que aprenden, ¿no? Entonces, es complicado ser papá, pero es muy padre también, o sea, lo disfrutas, ya cuando vas viendo, no sé, que les vas a organizar una fiesta o que les vas a hacer algo, o sea, lo disfrutas porque no sabes en qué momento lo vas a volver a hacer, ¿no? Entonces, sí es complicado, pero en verdad que no les asuste porque sí, es una experiencia muy padre. Sí, que no les asuste ser padres porque en la secundaria van a tener oportunidad de aprender desde el inicio. Muy bien, sí, sí. Pero nos decía mamá Rosario, es complicado cuando hay varios hijos dentro de la misma, del mismo hogar y de pronto hay que empezar a compartir. No sé si alguna mamá tiene hijos únicos. Ah, ya, mamá. Es mamá, Ale nos va a contar cómo se enseña el respeto y esa situación de los límites porque los hijos únicos son otra historia. Es verdad. Buenos días. Yo creo que encontrar el punto justo nos lo va a dar enseñando la vida y ellos también. A veces las experiencias nos van enseñando qué hacer y qué no hacer. Lamentablemente también con los errores, pero si los cachamos al tiempo podemos irlo solucionando. El ejemplo es básico, de verdad es básico. Si me ve tirando basura y digo oye, ¿por qué tiras basura? Ay, mamá, pero si tú tiras... O sea, de verdad, desde los ejemplos básicos del gracias, buenos días, por favor, con permiso, es fundamental para que más que palabras, ellos con hechos puedan darse cuenta de irse encaminando, hacia dónde, Esto está bien, esto está mal. Entonces, ese parteaguas es importante y para que no se vuelvan tiranos. Los hijos a veces únicos se vuelven un poquito tiranos porque así sea el momento de poderles proporcionar educación, alimento, COVID, bla, 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 de repente creen que el mundo gira alrededor de ellos y creo que nosotros como padres, a ver, cacharnos en el momento en que ya estamos haciendo hijos tiranos, a ver, no, este mundo es de compartir, este mundo es social, este mundo es de humanos, este mundo es de errores, este mundo es de aprendizaje. Entonces, en la medida en que nosotros vamos aprendiendo junto con ellos, nos dan esa oportunidad de crecer y nosotros ser flexibles, o sea, no encasillarnos, no, es que es esto, porque en mis tiempos, ¿no? Entonces, esa bendita palabra nosotros nos vamos así como que relegando, ¿no? No, no, en esos tiempos y ahora el respeto es básico para una convivencia buena, emocional, porque siempre vamos a estar rodeados de gente, ya sea desde la casa, en la escuela, en el trabajo, y a partir de ahí, de esa semillita, pues yo creo que a nivel nación podemos lograr muy buenas cosas. Muchas gracias. el próximo presidente de la república puede estar entre sus hijos y hay que educar a un buen presidente de la república. Papá Roberto, a ver, cuéntenos, ya vimos el caso de los hermanos, de los hijos únicos, pero aunque es una cuestión de género, siempre es muy bueno ver padres que también están comprometidos, porque ya decíamos, a veces el padre es así como, yo llego y lo corrijo, pero cómo son los errores del lado masculino y sobre todo papá Roberto que ya nos decían de este lado tiene niñas y niños. Pues ahora sí que nos ha costado, me ha costado trabajo ser padre y saberlos educar, saberlos, ahora sí que llevar, en este caso pues ahora sí que todos han, para mí han sido igual, y pues sí me ha costado trabajo ser padre, y pues sí, o sea no. ¿Qué hemos aprendido aquí en la escuela para padres de la labor como padre, como hombre? Pues con la maestra pues hemos aprendido muchas cosas sobre todo en la escuela, de que ponerlos a hacer tareas es un rollo, y más que los dos estamos comprometidos ahí en la casa para llevarlos, ahora sí, saberlos llevar, saberlos llevar y pues no, ahora sí que, pues sí me ha costado trabajo, ahora sí que estar en la casa con mi esposa, y ser padre y madre al mismo tiempo, porque ahora sí que la mamá lleva todo el, ahora sí que todo el tinglado, todo, ahora sí que el proveer y el dar. pero fíjense que ya en nuestra época es como un poco más complejo, porque antes tenían como la figura femenina que era la buena y la figura masculina que era el mal, y el que imponía las cosas, pero ahora como dice papá Roberto es como que para ellos es complicado, así de bueno, ¿a quién le pediré permiso? ¿quién estará de buenas? Mamá Ángeles nos va a compartir cómo es esa experiencia de Escuela para Padres, cuál fue la situación que usted llegó y dijo ahí me estoy equivocando, hoy que estamos hablando de los errores que cuando entró que ingresó porque a muchas mamás les pasa, de pronto comparten algo y dicen ay yo no era la única, pero eso no está bien, entonces ¿cuál se acuerda mamá Ángeles que haya sido el que se le prendió el foquito y dijo ay yo sabía que no estábamos yendo por un buen camino? Bueno, de hecho no fue nada más un solo error, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta en Escuela para Padres que tenemos varios errores de los cuales nos vamos dando cuenta con el paso del tiempo que nuestros hijos no son los únicos que están en ciertas situaciones, a mí me ha ayudado mucho porque yo veía cuestiones de mi hija que yo pensaba que yo era la única que estaba pasando por esos problemas, ¿verdad? Al estar en Escuela para Padres me doy cuenta de que todos los niños y todos los padres vamos teniendo ese tipo de experiencias en Escuela para Padres hemos aprendido mucho a manejar palabras para poder convivir con nuestros hijos sin tener que afectarles la autoestima, también hemos aprendido a manejarnos nosotros como padres en cuanto a palabras, formas de comportarnos, formas de educar para que nuestros hijos vayan guiados hacia el buen camino. Nuestros hijos afortunadamente van, vamos, nos dicen ¿por qué vas a Escuela para Padres si tú muchas veces cometemos los errores y queremos educar a nuestros hijos? aquí nos hemos enseñado o hemos aprendido a valorar emociones, formas de expresarnos y a ver y aprender por qué nuestros niños se están comportando de esas maneras. Entonces, es un gran apoyo el que nos da la escuela, el que nos da la maestra porque nos están dando muchos tips, muchas formas de educar y de educarnos para que nosotros seamos no los mejores pero tratemos de ser un poco mejores padres. Muy bien, pues de este lado la mamá Flor quedó al final, ella había hablado pero nos va a complementar ahora esto de los errores. Fíjense que es algo muy común lo que nos decía mamá Ángeles que el solo hecho de escuchar a otra persona que tiene el mismo sentir ya como que nos relaja, ¿no? Así de ¡ay sí! A mí me pasa eso también, yo pensé que era la única pero no, en realidad es algo común, ¿no? Hay ciertos aspectos que son en común ya sean niños o niñas y de edades diferentes pero mamá Flor entonces díganos ¿cuál ha sido? Ustedes tienen muchas dinámicas porque no crean que es como consultorio sentimental y venimos y nos sentamos y lloramos todos juntos y nos abrazamos. La idea es que ustedes aprendan a solucionar conflictos específicos, ¿no? Entonces cuéntame mamá Flor, mamá Flor ¿cuál es la dinámica que recuerda que le impactó más en cuanto a los errores? Bueno, en alguna ocasión la profesora nos puso un video en donde estábamos hablando del tema de límites, los padres somos dados a dar límites y límites y a veces lo pensamos en poner límites a los chicos ¿por qué? En el video la actividad que estaban haciendo es que a veces un padre no pone límites porque se está poniendo límites y uno no quiere tener límites nada más quiere que nuestros hijos tengan límites, entonces ahí nos hizo ver la maestra con actividad que bueno tiene que haber límites en casa pero tenemos que empezar nosotros dando ese ejemplo Teniendo límites sí porque pasa frecuentemente yo creo que no solamente con los papis en general a veces decimos no veas la tele pero yo sí ve a hacer la tarea en lo que yo veo la tele entonces es complicado y finalmente la profesora díganos qué tan complicado es ellos son representantes no crean que son todo el grupo son representantes de este trabajo que se está haciendo aquí en la escuela cuéntenos por favor cómo trabajamos con esta cuestión de los errores porque hay veces que la palabra como tal suena fuerte entonces para los papás así como decir yo tengo errores a veces bueno ya ellos porque ya están trabajados ya pasamos ese tema pero la primera vez las primeras veces cuán difícil es trabajar este tema bueno en realidad en el curso de escuela para padres se hace hincapié en los valores hacemos hincapié acerca del cariño de la necesidad de la negociación verdad con los hijos para justamente poder encontrar ese camino verdad el ideal que queremos para ser una sociedad mejor para que nuestros hijos puedan no solamente estar bien ellos sino que muestren un camino en la sociedad mucho mejor mucho más rico mucho más productivo y progresivo entonces en ese sentido pues los errores se van viviendo pero es la capacidad de cada uno de nosotros como padres maestros de hacer esas correcciones a tiempo de darnos cuenta de que algo va mal verdad en la convivencia en lo cotidiano para poder entonces nosotros implementar estrategias que nos ayuden a estar mejor y poderlos guiar de manera correcta fíjense qué interesante es pensar en esto que dice la profesora no estamos creando o educando hijos estamos desarrollando ciudadanos del mundo que van a cambiar al mundo si están bien educados entonces qué buen proyecto es como crear un gran edificio muy complejo bueno pues el tiempo casi se nos acaba pero me gustaría que concluyéramos con los saludos porque ya sé que ya están listos para enviar los saludos entonces vamos a empezar de aquel lado con mamá Ángeles para que desde allá hacia acá vayamos enviando los saludos a todas esas personas que seguramente van a ver el video después entonces por favor hacia la cámara hola pues muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y un gran abrazo y muchos saludos a mi familia también este un abrazo y un saludo a toda mi familia este Herrera Ugarte para que no se sienta ninguno a todos a todos pues muchas gracias por esta oportunidad les mando saludos a todo mundo que nos está viendo hasta luego igual agradecerles aquí a la escuela al director los maestros en verdad que nos han abierto las puertas como papás y con mucho cariño una sonrisa un saludo para nosotros es muy importante entonces agradeciéndole a todos ellos y bueno pues también mandándoles un saludo a mis papás a mis hermanos y a todos los que me ven pues gracias por la invitación para que este y gracias a la escuela por dejarnos participar como padres y les envío un saludo a mis dos pequeños Rodri y Diego bueno yo quiero agradecer al círculo de escuela para padres porque ha sido una experiencia muy rica muy valiosa para la escuela y para la comunidad en general muchas gracias a ustedes por visitarnos y hacer una invitación también para que se integren los papás que faltan los de nuevo ingreso ya que se nos acaba el ciclo escolar pero vendrán nuevos alumnos y nuevos papás entonces para que ya saben además siempre recordándoles que las escuelas no están así como cerradas no, no, no nada más exclusividad a los papás de nuestros alumnos pueden integrarse papás aunque no tengan hijos en la escuela en esta escuela los papás de la zona que estén en otras escuelas sus hijos o sean menores o mayores pueden integrarse también a escuela para padres está siempre abierto por favor compártanos los horarios los días que se reúnen para que se puedan inscribir cómo no este año escuela para padres se lleva a cabo los días jueves de siete y media bueno siete y media a diez casi de la mañana y en compañía de los papás que gusten integrarse y esperamos que se sumen muchos más a los programas de las distintas escuelas ok muy bien pues un agradecimiento a ustedes una felicitación y yo soy Alma Rangel esto fue escuela para padres que padre con los papás de la escuela secundaria técnica número 40 nos despedimos adiós adiós síguenos en dejesmedia http dos puntos diagonal diagonal dejesmedia punto dns punto tv dejesmedia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!